Y todo el mundo bailante al ritmo de mambo Y todo el mundo baila Ven a bailar conmigo nena, mambo la mano para bailar Ven a bailar conmigo nena, mambo la mano para gozar Y como dijeron en la brasa Dame pista, dame pista Márcala, márcala Y es ahí, y es ahí Pasito guapachoso, guapachoso Ven a bailar conmigo nena, mambo la mano para bailar Ven a bailar conmigo nena, mambo la mano para gozar Vuelta, 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 vuelta Y ahora todo el mundo con las manitas arriba Y ese es mambo la mano